En única ventura, sobre tu abogación. Al término de dos legislaturas y la conclusión de un año, los legisladores dominicanos agotaron una agenda de trabajo que tuvo como resultado la aprobación de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y un festival de préstamos que durante el 2018 llevaron al Congreso Nacional al centro de la opinión pública. 249 millones de dólares para la fase 2 del Instituto Nacional de Recursos Hidrálicos, INRI. Me faltan 100 millones de dólares adicionales, más 600 que fue a buscar China, más 400 millones de dólares para el PIB recientemente, más 150 millones de dólares que ustedes pretenden aprobar hoy. Una primera legislatura presidida por Rubén Maldonado en la Cámara de Diputados y Reinaldo Pared Pérez en el Senado, que entre muchas resoluciones y proyectos de ley aprobados en una Cámara y rechazados en la otra, hay que destacar la aprobación de la Ley de Partidos luego de 20 años deambulando de comisión en comisión. Los debates fueron intensos, las reuniones indeterminadas, se desafiaron los sectores y al final la hoy denominada Ley 33-18 es considerada por muchos como un adefesio jurídico. Terminará necesariamente en el Tribunal Constitucional en virtud de que está plagada de inconstitucionalidades. En esa primera legislatura que inició el 27 de febrero y concluyó el 16 de agosto, a raíz de una extensión solicitada por el presidente Danilo Medina, salieron a relucir también los llamados papeles de Faride, una resolución que buscaba que se designara en el Congreso una comisión para investigar si la última campaña del presidente Danilo Medina fue financiada con recursos del Estado a través de pagos a las empresas de Joao Santana. El presidente Medina dijo en una ocasión que el pueblo había pagado su campaña electoral, pero yo no sabía que éramos de verdad el pueblo que le habíamos pagado a través del Ministerio de Administración de la República Dominicana. Que saque de aquí esa falacia, que vaya a los tribunales que ya sabe por dónde proceder y allá nos veremos entonces. Sin esperanzas de que el Congreso cumpla su rol de fiscalización, concluyó una legislatura con el deseo de Maldonado de darse un trago e inició otra con la presidencia de Radamés Camacho, la continuidad de Reinaldo en el Senado y las aspiraciones de Botello de dirigir la Cámara Baja. ¡Pedro Tomás, Botello Solimán, que nos habla! ¡Como presidente! De entrada, la segunda legislatura ordinaria del 2018 se vio matizada por la entrega de mochilas que realizó Lucía Medina en el sur, que aunque lo hacía a nombre de su fundación, las mochilas tenían el logo del Ministerio de Educación. ¡Fui ética y moral! ¡Compré! ¡Compré tres mil mochilas que nos pidieron haber dado! ¡Pero yo las quise comprar! ¡Ey! 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 La reja de José Luis Rodríguez por los bonos para el Día de las Madres! Y por supuesto las declaraciones de la diputada Jaqueline Montero sobre las preferencias sexuales de los congresistas. Finalmente el Congreso cierra sus puertas este año con voces que aseguran sobran los votos para una reforma constitucional que permita al presidente Medina postularse en el 2020 con la lucha de unos por la despenalización del aborto en circunstancias especiales y el reclamo de una sociedad que ante casos como el de Emily Peguero y Chaman Chácara piden a gritos que se apruebe un nuevo código penal. Para Proceso, Jonan González.